Menor de 15 años se pasea frente al pizarrón y al lado de su maestra cuando de pronto, mire, se le va encima para apuñalarla varias veces ante el asombro de sus compañeros, luego el joven sale corriendo. Este es un incidente de múltiples ataques a golpes o con armas que se están registrando en las hablas de las escuelas.